Justamente en el medio de una crisis, que ahora hablamos un poquito de lo que es a nivel local, pero que es una crisis que excede, porque es una crisis que afecta a la región, porque en el mundo están pasando cosas, vamos a tener varias actividades. Una de las principales es una reunión de los ministros del Mercosur, los ministros de agroindustria, de agricultura del Mercosur, que tienen un organismo que se llama el CAS, el Consejo de Recuperación del Sur, esa va a haber reunión del CAS, y nos han dado los ministros tres horas de trabajo para que junto, digamos, un grupo de los dirigentes de la Federación Panamericana, más un experto internacional que va a estar justamente asistiendo al Congreso, tengamos un debate de cómo estamos viendo la prospectiva del negocio de la lechería en el mundo. Entonces, realmente es importante, especialmente en estos momentos de Argentina abierta al mundo, estar mirando qué va a pasar con la lechería en el mundo en estos próximos años, porque de eso, digamos, va a depender cómo vamos a traducir las políticas internas en política interna y básicamente, digamos, la proyección de la lechería en Argentina, un sector que tiene una proyección natural muy importante, pero que hay que, digamos, trabajarla, ¿no? Vamos a trabajar aquí el aspecto internacional para entenderlo, son reglas de juego, ¿no? Tenemos que entender que abiertos al mundo vamos a tener estos avatares permanentemente, entonces tenemos que adaptarlos, como hay países en el mundo que lo pueden hacer. Ahora, después pasamos al capítulo interno y ahí tenemos otro gran, digamos, desafío por delante, que es cómo reorganizar una actividad que además sufrió la tormenta perfecta en todos los sentidos y lamentablemente, digamos, hoy en el peor de los sentidos, que es en la tormenta, digamos, de lluvia y del temporal este que realmente ha terminado, digamos, de destrozar al sector, ¿no? Yo creo que, digamos, está muy bien orientado, digamos, desde lo macro este gobierno tiene que perfeccionar mucho los temas de micro, pero a partir de ahí, soy absolutamente positivo de que vamos a poder, digamos, tener una lechería como la que le corresponde a la Argentina, una lechería de más de 15.000 millones de litros en no mucho tiempo, inserta en el mundo, bueno, yo estoy hablando de esto desde un seminario de carne y me sorprende ver, tema que también, digamos, me gusta y conozco, las proyecciones que están haciendo para el 2025, digamos, como moderadas, un millón y pico, digamos, un millón y medio, dicen, vamos a ver, de toneladas de carne, exportación, res con hueso, realmente, digamos, penetrando en el mercado mundial de nuevo, eso puede ir absolutamente asociado a una proyección de la lechería también, así que tenemos que trabajar para eso. Desde el año pasado, cuando todavía este gobierno no estaba ni siquiera en sueños, empezamos a trabajar con el Senado de la Nación para lograr una ley de emergencia económica para el sector, que diera un tratamiento especial porque realmente a situaciones excepcionales como la que ya se veía venir el año pasado, necesitaba de alguna manera medidas excepcionales. Entonces fuimos a pedir un poco el amparo del Senado en aquel momento, después vieron las elecciones, pasó, digamos, lo que nos pasa a los argentinos. A este gobierno le hemos ido a plantear lo mismo, ¿no? Así que acá necesitamos una emergencia, una declaración de emergencia en el sector y atacar con un set de medidas que se las hemos presentado por escrito, hay una cantidad enorme de medidas, pero que básicamente resumimos en 6, 8 medidas concretas y que parte de ellas ya se han tomado, digamos, que tiene que ver con esto de poner plata en el bolsillo de los productores urgentemente, que tiene que ver con mecanismos impositivos que hay que cambiar para poder dar también un respiro, un alivio al sector, que tiene que ver con posibilidades concretas de mejoras de la competitividad externa para que el sobrestock de leche se vaya muy rápido del mercado interno, que tiene que ver con darle transparencia a la cadena, digamos, absolutamente necesario, sino, digamos, siempre vamos a estar como último rejón del tarro postergados en los precios, digamos, tiene que ver con los temas financieros, no es posible que realmente hoy los productores estemos cobrando a 60 o más días y, digamos, una ama de casa va y paga al contado, no se paga al mercado, hay un descalce ahí con estas tasas que realmente nos están matando. Bueno, eso está todo escrito, está presentado en el gobierno y muchas de esas medidas están en curso o se han tomado. Siempre, digamos, una coyuntura excepcional parece que falta, ¿no? Y bueno, tenemos que entender también un gobierno que está hace apenas 90 días hábiles en funciones y que, digamos, de alguna manera está intentando responder y responde, pero fundamentalmente tenemos, sí, digamos, reconocer que responde con el diálogo. Reunión que hemos pedido, reunión que... Tema que hemos propuesto, nos han recibido y ha sido acogido. Bueno, será cuestión de remontar del menos 8 en el que estábamos, bueno, a donde tenemos que ir.